Buenas y erisianas tardes a todos y bienvenidos a Encrudijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra matrona eris. Que nos ha dado una divertida bienvenida. Y así, últimamente está, se sale. Que se sale. Bueno, pues hoy finalizamos el año adentrándonos en uno de los textos más influyentes y con mayor controversia dentro del paganismo, que es Saradia o el Evangelio de las Brujas. Conoceremos quién fue Charles Leland y por qué este texto sigue dando que hablar hoy en día. Así que, queridos oyentes, os invitamos a que os acomodéis y que os preparéis para un viaje folclórico y literario en el que conoceremos qué nos llegó con este texto y en qué nos ha afectado. Así que, acomodaos y continúate escuchando que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Pues hoy nos vamos a adentrar en uno de los textos más influyentes, así como uno de los textos a la vez más controvertidos, de la historia del paganismo moderno. Arabia, o también conocido como el Evangelio de las Brujas, es el texto del que vamos a hablar. Y para conocer este texto con propiedad, tenemos que primero hablar de su autor, que es Charles Leland. De toda su figura, qué educación tuvo y cómo su vida estuvo siempre rodeada y con un contacto constante con la brujería y el folclore. Charles Leland nació en Pensilvania, Estados Unidos, y se formó en la Universidad de Princeton, terminando sus estudios en Europa. Comenzó trabajando como periodista, pero pronto se interesó por el folclore. Además de folclorista, Leland se dedicaba a escribir comedias, y fue precisamente gracias al triunfo de una de ellas que pudo tener el capital para dedicarse precisamente a lo que era su pasión, el folclore, y así poder traernos el texto que hoy vamos a tratar, que es el de Arabia o el Evangelio de las Brujas, y a la vez su publicación más famosa. Leland se interesó mucho por el folclore de los gitanos y en el folclore italiano, y más concretamente en los conocimientos antiguos y creencias que el pueblo italiano había conservado de manera familiar. Su interés se centró especialmente en la brujería, y es que la historia de Leland es muy interesante, pues este personaje ya tuvo contacto con la magia desde muy pequeño. En sus memorias, que están escritas por su sobrina, llamada Elizabeth Robin Pennell, se escribe de su infancia que el pequeño Leland fue llevado hasta la guardilla por su nodriza, que era de origen holandés, y ella afirmaba que era una hechicera. Allí, esta nodriza, pues con una biblia, una llave, un cuchillo, aposentado en su pecho, velas, dinero y un plato de sal en su cabeza, hizo un pequeño rito, o gran rito, nunca queda bien descrito del todo, para que el joven Leland tuviese éxito, pudiera convertirse en un erudito y también en un mago. No sabemos si le funcionó, si a que Leland acabó siendo mago o no, pero bueno, hay sospechas. Bueno, pues según la biografía, la madre de Leland afirmaba que una antepasada suya se hizo bruja y que el propio Leland manifestó esa herencia de alguna manera brujeril o brujesca en su alto interés en lo oculto y lo sobrenatural. Esta pasión, pues hizo muy interesante su biografía, pues su sobrina nos afirma lo siguiente. Dice así. Es lo que podría esperar del hombre que fue llamado maestro por las brujas y los gitanos, cuyos bolsillos estaban siempre llenos de encantos y amuletos, que poseía la piedra negra del vudú, que no podía ver un trozo de cuerda roja a sus pies y no recogerlo, o encontrar un guijarro con un agujero en él y quedárselo, que, en una palabra, no solo estudió la brujería desde la curiosidad impersonal del erudito, sino que la practicaba como si fuese un iniciado. Digamos que Leland conoció desde muy pequeñito al folclor de muchos tipos, entre ellos el folclor irlandés por sus sirvientas y también conoció el vudú por las criadas negras que había en su casa. Ya con 18 años, su interés por lo oculto se hizo muy evidente cuando él mismo hizo una traducción al inglés de un texto hermético, el poemandres trimequisto. Es decir, el poemandres hace referencia a Hermes trimequisto. Un texto que, curiosamente, fue muy influyente en el siglo XIX y en el siglo XX en el ámbito ocultista. En su viaje, una vez estudió y viajó a Londres, comenzó a interesarse por el folclor de los gitanos y, poco a poco, introduciéndonos en ese mundo, terminó siendo aceptado como uno de ellos lo que le dio la fama de ser el más erudito de los folcloristas sobre gitanos de su tiempo. Más adelante, Leland fue a vivir a Florencia y fue allí donde comienza nuestra historia sobre el Evangelio de las Brujas. Una vez en Florencia, Leland conoce un misterioso personaje, del que vamos a hablar, que es Madalena. Esta mujer, Madalena, se sabe que existió, hay documentación al respecto, y uno de sus posibles nombres reales pudo ser el de Madalena Taluti. Esta mujer era una divina que trabajaba en las calles de Florencia tirando cartas y que, tras conocer a Leland, ésta le confesó que ella era bruja, por lo que el folclorista, interesado en todo lo que esa mujer podía saber, fue tomando contacto con ella. El mismo Leland escribió sobre Madalena. Una mujer joven que habría pasado por gitanos en Inglaterra, pero en cuyo rostro, en Italia, pronto he aprendido a ver la antigüedad de los etruscos, con sus extraños misterios, a lo que se añadió la mirada indefinible de la bruja. Era de la Romaña toscana, nacida en el corazón de un paisaje salvaje y romántico, en medio de cantidades, torrentes, precipicios, bosques y los viejos castillos legendarios. No me lo reveló por completo durante mucho tiempo, pero poco a poco descubrí que ella era de una familia bruja, cuyos miembros conocían, desde tiempos inmemoriales, echarle a buena fortuna, las antiguas leyendas transmitidas oralmente. Se reunían para realizar encantamientos y aprendían a entonarlos. Preparaban mágicas medicinas, filtros y hechizos. Cuando era niña, su abuela, que era bruja, su tía y especialmente su madrastra, la criaron para creer en su destino como una hechicera. Y le enseñaron en los bosques, lejos del oído humano, para cantar en extraños tonos, encantamientos o evocaciones a los antiguos dioses de Italia, con nombres algo cambiados, que ahora se conoce como antiguos dioses. Foletti, Spiriti, las fatas o Lari, los lares o duendes domésticos de los antiguos etruscos. Esta mujer, Magdalena, llevó a Leland hacia otra mujer llamada Marietta, que le ayudó a reunir mucho material en su investigación. Según la biografía de Leland, Marietta era hechicera, pero la descripción de Leland sobre ella es menos clara que en el caso de Magdalena. No le expiró tanta confianza, por así decirlo. El hecho de que Leland no vise tan convincenta a Marietta se ve sobre todo reflejado en sus cartas, en las que reflexiona en torno a lo que ha conocido, como si pudiera haber sido inventado por la propia Marietta y la propia Magdalena. Y, básicamente, ellas dos pudieran haber hecho un divertimento y haberle dado cosas en falso y hacerlas pasar por algo antiguo. Pero el mismo Leland, más adelante, se desdice en otra carta y escribe que Magdalena fue realmente instruida como bruja y que, según la propia Magdalena, era parte del conocimiento de una bruja a conocer quién le puede transmitir los encantamientos y oraciones en caso de precisarlas. Por lo que, por ese razonamiento, Marietta debía ser una bruja porque la conocía Magdalena. Era reconocida por... Exactamente. Digamos que había ahí una amistad que se suponía algo bruja. Bueno, pues además de Marietta y Magdalena, en otras cartas, Leland también afirma que otras brujas colaboraron con él y le demostraron sus conocimientos de antiguas diviades etruscas y también romanas. Y fue durante su estancia en Florencia cuando Leland recogió todo lo que llegaba a él del conocimiento de las brujas y él mismo afirmó sentirse muy feliz de estar viviendo, en sus propias palabras, en un ambiente de brujería y hechicería. De hecho, a modo de intensa curiosidad, existe un pasaje de su libro Etruscan's Romance Remains en el que se sugiere que el propio Leland pudo, y esto, vamos a decirlo, vamos a ser muy realistas en este programa, queda entre comillas, queda en el aire y no hay pruebas fehacientes al respecto. Las palabras que yo voy a decir no son pruebas definitivas, son palabras que el propio Leland dijo, pero que quedan ahí en la duda y en la sospecha siempre. De hecho, todo el programa de hoy es sobre la sospecha. La sospecha de si es algo real o no. Exactamente. Y en este libro Leland dijo lo siguiente. Además de esto, en una entrevista que realizó Leland a una bruja, Leland le preguntó a la bruja cómo un sacerdote pudo convertirse en brujo y en cómo demonios pudo ejercer esta noble profesión, llamándola nuestra noble profesión, el mismo Leland. Además de esto, Leland afirmó que existían brujas buenas y otras brujas malas, la estrega maladete, es decir, brujas que, digamos, eran las enemigas de las que él conocía. Esto, bueno, pues nos deja así con la pequeña sospecha de que quizá Leland algo sabía más o quizá no, y sencillamente era un folclorista que le gustaba sentirse integrado en el folclore que se metía. Y ahora vamos a hablar del libro, Aradia o el Evangelio de las Brujas. El libro de Aradia o el Evangelio de las Brujas fue publicado en 1899. Según Leland, recibió el ejemplar de Madalena, que en un pasado le habló del Evangelio y Leland le pidió si podría conseguirle una copia. Madalena tardó nada más y nada menos que nueve años en darle un manuscrito de su puño y letra y Leland tardó otros dos años más en revisarlo y publicarlo. Este dato que doy de las fechas no debería ser significativo, pero más adelante, cuando hablemos de las pruebas en contra y a favor, una cosa que siempre ha resultado como rara es no tanto el tiempo que Madalena tarda en entregarle manuscritos, sino el tiempo que tarda Leland en, en teoría, reeditarlo. O sea, y más cuando el propio libro, os lo digo, se puede encontrar por internet, ya está de libre distribución, y veréis que son como mucho 60 páginas. No es un libro especialmente largo. Según el propio Leland, cuando recibió ese manuscrito, no se sorprendió en absoluto del contenido del Evangelio y él decía que era lo que esperaba tras haber conocido a las brujas en Florencia. El libro que publicó Leland tiene 15 capítulos. Los 10 primeros eran la traducción que Leland hizo del Evangelio y en la que él mismo introdujo sus comentarios, observaciones, etc. No es una traducción literal de lo que, en teoría, Madalena le dio. Pero esto también nos hace pensar un poco qué ideas se pudieron colar. Más adelante hablamos de esto. Los otros 5 capítulos restantes son de contenido ajeno al manuscrito, pero íntimamente relacionado con este. Por lo que Leland los incluyó. Respecto al texto, el mismo Leland lo consideró como un conjunto de tradiciones, conjurios y ceremonias. Y es que, básicamente, el Evangelio de las brujas es eso. Este libro nos presenta el culto a Diana como una diosa de las brujas y como esta diosa se encarnó en la figura de Aradia para hacer de la brujería una forma de rebelión de los subdidos hacia sus amos feudales. En el manuscrito se nos cuenta que Aradia nació en el siglo XIV, más concretamente según la tradición, en el año 1313. Y a partir de ahí, pues, ella instruyó a las brujas para rebelarse contra sus amos que las oprimían y las trataban mal. De los diez capítulos del Evangelio, el primero presenta a las brujas como esclavas que consiguen escapar de sus señores y vivir, como el propio Evangelio dice, como ladronas y malas gentes. Y que gracias a Aradia conocen el arte de la brujería que les permite, pues, acabar con sus opresores. Estas brujas fueron las que continuaron con el culto a Diana y luego, pues, en el segundo capítulo se trata de cómo celebrar el sábado, los diferentes conjuros para el bizcocho, la sal, etc. Y el resto del libro son conjuros para el amor, la fortuna y diversas historias en torno a la diosa Diana. A continuación nos vamos a leer íntegramente el capítulo 3 que concretamente tiene un gran interés, o al menos creo yo que lo tiene, por ser una de las primeras cosmologías brujas publicada, ya sea real o no, en la historia. Es decir, estamos hablando del primer escrito publicado desde el punto de vista, en teoría, de las brujas sobre el origen del universo. Así que, como mínimo, tiene esa curiosidad. Sea real o no. Vamos, capítulo 3. Bueno, vamos a comentar que la traducción es un poco... Ah, sí, perdón. Sí, tenemos algunas dudas en cuanto a la traducción, pero no las hemos podido tampoco revisar. Entonces, leeremos de eso tal cual. Si a alguien le suena algo raro, pues luego lo miramos todos juntos. Efectivamente. Hacemos las correcciones que sean necesarias. No la hemos hecho nosotros, ya que nuestro nivel de inglés, por desgracia, no llega tanto, pero lo intentaremos. Bueno, y el tiempo tampoco. En fin. Dice, capítulo 3. Cómo Diana hizo las estrellas y la lluvia. Diana era el primer ser creado antes de toda creación. En ella estaban todas las cosas. Lo nuestro estaba en ella misma. La primera oscuridad, ella se dividió. En la oscuridad y la luz fue dividida. Lucifer, su hermano y el hijo, ella misma y su otra mitad, eran la luz. Y cuando Diana vio que la luz era tan hermosa, la luz que era su otra mitad, su hermano Lucifer, ella anheló un deseo magnífico. Deseando recibir la luz otra vez en su oscuridad para saborearlo en el más alto éxtasis y en la delicia, ella tembló con el deseo. Este deseo era el alba. Pero Lucifer, la luz, escapada de ella, no cedería a sus deseos. Él era la luz que vuela en las partes más distantes del cielo, el ratón que vuela antes del gato. Entonces Diana acudió a los padres del principio, a las madres, los espíritus que eran antes del primer espíritu, y lamentándose ante ellos de que ella no podría prevalecer con Lucifer. Y ellos la elogiaron por su coraje. Ellos le dijeron que para poder subir, primero debe caer. Para llegar a ser la reina de las diosas, ella debe llegar a ser mortal. Y en los años, con el tiempo, cuando el mundo fue hecho, Diana continuó en la tierra, como hizo Lucifer, quien había sido expulsado del cielo. Y Diana enseñó la magia y la brujería, de donde vinieron brujas y hadas y trasgos, duendes y nomos. Todo lo que se parece al hombre, pero no es mortal. Y vino así que Diana tomó la forma de un gato. Su hermano tuvo un gato a quien él amó más allá de todas las criaturas, y durmió cada noche en su cama. Un gato hermoso, mucho más que cualquier otra criatura. Un hada, él no lo sabía. Diana prevaleció con el gato para cambiar formas con ella. Entonces ella se acostaba con su hermano y en la oscuridad asumió su propia forma. Así que por Lucifer llegó a ser la madre de Aradia. Pero por la mañana él se dio cuenta de que ha estado con su hermana, y que por eso la luz había sido conquistada por la oscuridad. Lucifer estaba extremadamente enojado, pero Diana, haciendo uso de la brujería, lo encantó con sus engaños, y él se rindió a su amor. Este fue el primer encantamiento. Ella tarareó la canción. Era como el zumbido de las abejas. Una rueca que hace girar la vida. Ella hizo girar las vidas de todos los hombres. Todas las cosas giraban en la rueda de Diana. Lucifer giró en la rueda. No conocían a Diana, las brujas y espíritus, las hadas y los elfos que moraban en el desierto, los trasgos, como su madre. Ella se ocultó en la humildad y era un mortal, pero según su voluntad ella se elevó otra vez encima de todo. Ella tenía pasión por la brujería, y se hizo tan poderosa allí que su grandeza no podía ser ocultada. Y así vino a pasar una noche, en la reunión de todas las brujas y hadas. Ella declaró que oscurecería los cielos y la convertiría a todas las estrellas en ratones. Todos los presentes dijeron, si hicieras una cosa tan extraña y maravillosa, reconoceremos tu poder y serás nuestra reina. Diana salió a la calle. Tomó la vesícula de un buey y una pieza de dinero brujo, que tiene un borde de un cuchillo. Con estas piezas de dinero cortan la tierra en busca de pistas en las huellas humanas. Y ella cortó la tierra, y surgieron muchos ratones con los que llenó la vesícula, y sopló en la vesícula hasta que estalló. Y sucedió una gran maravilla. La tierra que estaba en la vesícula pasó a ser el cielo en lo alto, y durante tres días hubo una magnífica lluvia. Los ratones se convirtieron en estrellas. Y habiendo hecho el cielo y las estrellas y la lluvia, Diana se proclamó reina de las brujas. Ella era el gato que gobernó a los ratones de las estrellas, el cielo y la lluvia. Personalmente, al margen de que sea verdad o no, me gusta mucho este relato, me parece curioso como mínimo, esto de que Diana sea un gato, es simpático. Sí, a mí me gusta más que las estrellas sean ratones. Sí, sí. Bueno, según Leland, la religión de las brujas es una tradición que se remonta al tiempo de los etruscos, y que, en teoría, habría sobrevivido hasta nuestros tiempos. Pero, como habéis podido ver en el texto del Evangelio, se funde un poco la tradición más clásica con figuras de la tradición cristiana, e incluso figuras un poco luciferinas, como el caso del propio Lucifer. Y ya veréis que en el libro, si alguien lo lee, no solo sale Lucifer, sino también sale el exorcismo de Caín, un personaje propiamente bíblico. Esto, digamos, que hace que en el texto se vean como ideas que quizá pertenecieron a la tradición popular, se funden con ideas que probablemente pertenecieron a una clase más culta, y, digamos, que hubo una impregnación de ideologías. Así, digamos que vemos cosas muy populares, pero también vemos cosas que se atribuían a la brujería por una cuestión de ideología de la época, tales como la desnudez ritual, la rebelión contra el opresor, ver a la bruja como un culto así, rebelde. Eso es una ideología muy propia de la época. Y ahora, una vez, después de nuestra pausa musical, os contaremos un poquito más qué influencia estuvo este texto en el neopaganismo y qué argumentos a favor y qué argumentos en contra hay sobre Arabia, el Evangelio de las brujas. Así que, os esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Era una práctica literaria de la época, o sea, solo hay que pensar en más o menos, ¿quién era? No se me viene el nombre a la cabeza ahora. ¿De qué fue autor? Pierre-Louis. Pierre-Louis hizo pasar un libro de poemas, las canciones de Bilitis, como si fueran traducciones de Safo. Tardaron más o menos un año en darse cuenta de que no, de que aquello no tenía, pero se vendió así, salió y bueno. El hecho de querer imitar otros estilos, y en esta época, en concreta, imitar la voz, entre comillas, del pueblo, era incluso un ejercicio literario propio del momento. Exactamente. No olvidemos también que Leland poseía una gran cantidad de conocimientos del folclor y conocía cómo las tradiciones se transmitían, lo que nos deja con la duda respecto al argumento a favor de la estructura de la obra. Es decir, quizá el propio Leland, como ha dicho Baelia, conocía tranquilamente cómo un texto debía ser si ha sido transmitido del pueblo al libro, y hizo la estructura a su manera para que pareciera verosímil. Ronald Hutton escribió en su libro Triumph of the Moon los diversos puntos de vista existentes respecto a Arabia o el Evangelio de las brujas. En primer lugar, existe el punto de vista de que puede que el texto sea completamente, íntegramente auténtico. Una segunda opción es que Magdalena, con o sin la ayuda de Leland, redactó el texto, y gracias a sus conocimientos de brujería y folclor, pues les dio, digamos, un sentido. Y la tercera opción es que, obviamente, el propio Leland inventó la totalidad del texto. El propio Hutton afirma que la existencia de la religión descrita en el libro parece poco creíble. Ve que, al fin y al cabo, es como muy romántica la idea que plantea Leland. De hecho, otro historiador, Elliot Rose, en su libro Eraser of the Code, estima que Arade sólo presenta una serie de conjuros e invocaciones, pero que no por ello es una religión, y mucho menos esta es convincente. De hecho, parece más una amalgama de diversas ideologías puestas, con un disfraz pseudopagano, para entendernos así, porque tiene elementos bíblicos, como es el caso de Caín, o incluso luciferinos, si no queremos ver cristianos, los podemos ver de una manera más satánica o medieval, como el caso de Lucifer, como el rey de las brujas, de alguna manera, el portador de la luz. Por último, la antropóloga Sabina Magliocco considera que el texto sí representa un verdadero testimonio oculto de Diana, pero que incluye elementos medievalistas e influencias propias del siglo XIX, como los ritos desnudos, la figura de Lucifer, el hecho de que sea la bruja como alguien que se revela, etc. Respecto a este punto de vista, puedo decir que, bueno, es cierto que las figuras, digamos, paganas, tuvieron un sincretismo con las figuras cristianas, como ya hemos visto en antiguos programas, ¿no? Como, por ejemplo, se hablaba de la Venus del Monte, y esto lo decían los propios sacerdotes. Venus Berg. Venus Berg, exactamente. La Venus del Monte, sí, sí. Sí, la Venus del Monte. Dicho así. Venus como reina, eso lo decía Paracelso, Venus como la reina de las ninfas que vivían debajo del monte de Venus, que es Venus Berg, en Alemania. Al fin y al cabo estamos hablando de figuras cristianas que hablaban de cosas paganas, y no es raro del todo pensar que quizá alguien en la antigüedad, o sea, en otra antigüedad, quizá en una época moderna, incluyó la figura de Diana y que de alguna manera surgiera un culto en torno a esta figura que ya tomó otra forma, pero queda siempre como una hipótesis. Respecto a este último punto, del de la antropóloga Sabina Maglioco, hemos de decir que es cierto que una lectura del Evangelio crítica lleva a dudar mucho de la veracidad del mismo. Incluso hay un, lo estaba comentando antes con Baile, hay un hechizo en el que dice cómo encontrar libros baratos. Eso está bien, o sea, es un hechizo muy útil para nosotros, pero... Si lo mires un poco críticamente, a una bruja que quizá no sabía ni leer del siglo XVII o del siglo XVIII, encontrar libros baratos no era de utilidad. Exactamente, y Etrusco, como dice ella, tampoco es. Lo que pasa es que luego le han justificado un poco y dice que puedes cambiar el objeto de la búsqueda, que le da la vuelta por ahí. Y dice, además creo que es en esa parte en la que explica que él tiene otro libro, porque había hecho un libro sobre, supongo que trabajo oculto. El libro se llama, ¿Tiene usted suficiente poder de voluntad? Sí, le dan también libros de, entre comillas, autoayuda de la época. De la época, que son bastante interesantes. Creo que es muy importante conocer el contexto de esta obra, tanto lo que viene antes, que yo creo que vamos a ver un poquito ahora, como lo que viene después, las influencias, y sobre todo la estructura de la obra, en qué partes está compuesto. Exactamente. Y los diferentes, realmente hay diferentes tonos y diferentes estructuras dentro de la misma obra. Luego las comentamos un poquito, si queda tiempo. Pero bueno, también hay que afirmar a favor de Leland, que es cierto que hay otros fragmentos que una vez se leen, parece encuadrar en la idea de que hay algo, efectivamente, en lo que Leland se basó, y que no todo lo que él escribió surge de su propia imaginación, si en el caso de que haya sido todo inventado por él, y que quizá hubo algo que él reeditó a su manera, pero que puede haber una base real. Y es que en el pensamiento erudito de la época, ya existía la idea de un culto oculto, de alguna manera, de las brujas, y la visión de éste como una rebelión. Entre los autores que barajaban estas ideas tenemos a Jules Michelet, Matilda Jocelyn Gage y Carl Persson. Pues comentamos un poco, normalmente cuando hablamos de la historia de la brujería, pasamos directamente de Gardner a Murray, por ejemplo. Pero hubo varios autores anteriores que no eran paganos en principio, pero que fueron los que fueron configurando la teoría de la brujería como un remanente de un culto pagano en la historia. Uno de estos autores, los primeros autores que presentaron esta serie de tesis son alemanes, si no recuerdo mal. Pero el que da ya el pistoletazo de salida, el más importante, sería Jules Michelet, que en 1862 publica La bruja. Entonces Michelet era un liberal, contrario tanto a la iglesia católica como a las monarquías absolutas, y él reclamaba que el culto de la brujería se había practicado entre las gentes del común, la gente pobre, en oposición al catolicismo de la clase dominante. Entonces él afirmaba que las brujas habían sido sobre todo mujeres, y además es gracioso para su época, él consideraba que las mujeres eran superiores a los hombres, lo comenta por ahí, ya lo deja caer. Y bueno, entonces él, digamos que es el inicio de una corriente que llega hasta nuestros días. Entonces él defendió que las mujeres eran grandes sanadoras, sanadoras, cuyos conocimientos eran la base de la medicina moderna, y creyó que rendían culto al dios Pan. Pero que con el tiempo, este dios Pan había devenido en un equivalente a la figura cristiana del diablo. En 1893, una sufragista americana, que es Matilda Jocelyn Gage, publica una obra que es traducido, el título sería Mujer, Iglesia y Estado, y en esta obra, curiosamente, aseguraba que en la prehistoria la humanidad había vivido un matriarcado y adorado a una gran diosa, y que las brujas habían sido sacerdotisas paganas que conservarían esta religión. O sea, vemos las tesis de 1893, que aún hay gente de hoy que las defiende. Efectivamente. El nombre de Matilda no es muy conocido, pero bueno, pues ahí está. En 1897, por ejemplo, Carl Persson, que era un profesor de matemáticas en University College de London, pero era historiador de antropólogo aficionado, pues amplió la teoría del culto brujerí de Michelet con la teoría de la prehistoria matriarcal. Y entonces coincidía con Gage en que la brujería sería una supervivencia de este culto. Persson agregó que durante la era cristiana, la religión se había focalizado en una deidad masculina que se interpretó como el diablo cristiano. Por ejemplo, otra de las cosas que dijo Persson era que Juana de Arco habría sido una de las últimas sacerdotisas de esta antigua religión, pero a cambio él no era partidario de la adoración de la diosa y consideraba un rasgo de pueblos primitivos. Estamos hablando de finales del siglo XVII. Eso hay que tenerlo en el siglo XIX. Exactamente, el siglo XIX. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando escribe Lelán o cuando Lelán da a conocer esta obra, curiosamente es posterior a la obra de Michelet de la bruja. A estos autores, exactamente. En el ambiente de la época había dos cosas. Estamos hablando del ambiente de historiadores y tal. Ya estaban estas teorías de la bruja, tanto del culto brujerí que viene de la prehistoria, como de la bruja, como un elemento de rebeldía social. Por otro lado, en la época había un temor a que una serie de sociedades secretas o de conspiradores desenroscaran, dieran origen a cualquier tipo de revolución. Era un temor que se vivía en la política de Teca. Y luego, por parte de la literatura, que en el Evangelio de las brujas hace constantes referencias a autores de la época, como Lord Byron, como John Keats, los critica. O sea, el hombre no es que Lelán desconociera el mundo literario y no es como que no lo tuviera en cuenta cuando estaba traduciendo o cuando estaba anotando el Evangelio de las brujas. Entonces, estamos hablando de una época en la que las figuras que hoy en día nos parecerían satánicas, en ese momento se ven como elementos de liberación y de rebeldía. O sea, lo hemos visto en otros programas cuando hemos hablado de la manera en que Goethe, por ejemplo, trata, tanto en la Novia de Corinto como en otros poemas, el elemento pagano muchas veces relacionado con elementos luciferinos. Efectivamente. Que ya haremos un programa sobre el luciferismo, que ahí hay para rato. Vale, sí, es un tabú, es un tabú en el neopaganismo actual, pero ya está, ya no pasa nada, hay que superarlo, ¿no? Sí, hay elementos por parte de la cultura, como mínimo, de la cultura culta, erudita, ¿no? Que van relacionando el paganismo. Y yo qué sé, por ejemplo, en Escritos de Crowley vamos a encontrar también que se cita a Pan. O sea, es una mezcla constante en el ocultismo occidental. Estas referencias entre paganas, Dion Fortune también, suelta algo así. O sea, estaba ahí. No hay que verlo como algo propiamente satánico. Exactamente. Anticristiano, sino que son unas ideas que en la época estaban allí. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú comparas el Evangelio de las brujas con textos más medievales de los que se pueden sacar de las confesiones de los juicios por inquisición, pues hay cosas que te cuadran más y cosas que cuadran menos. Por ejemplo, el hecho de que leeran hablar de que había unas brujas buenas y unas brujas malas nos cuadra con lo que ya hemos hablado aquí de los benandanti. Las brujas buenas, que son los benandanti, y luego las malandanti, que son las que se dedican al mal, precisamente. Aquí vemos que hay elementos que efectivamente cuadran como dice Baelia, y otros elementos que nos cojean más. Yo lo que veo en el Evangelio de las brujas es que toda la parte que son invocaciones tiene un sentido muy mágico-práctico. Además, lo hablamos cuando hablamos del tema de la brujería en la antigüedad, que tocamos estos temas de la bruja que no suplica a los dioses, sino que ordena, y son supuestos hechizos de la heredia, son ataduras, además no tienen una doble lectura, son muy directas. Y por otro lado está toda la explicación mitológica o pseudo-mitológica, con la que Leland quiere englobar esas prácticas. Y ahí yo veo un contraste bastante fuerte entre estos dos tipos de lectura. A modo de observación, hay un autor que creo, si no recuerdo mal, era el medievalista, no recuerdo el nombre, lo he dicho antes. Lo busco, lo busco, lo busco. He dicho medievalista, medievalista. Matheson, creo que era él, pero no estoy seguro, pero ya os lo confirmaré, que afirma que del texto, el primer y segundo capítulo, digamos que es en el que ve la estructura más antigua, que sea probablemente el texto más antiguo de todo el evangelio, y que a partir de esos dos capítulos, los primeros, el resto del evangelio ya ha salido solo, recogidos y añadidos el propio autor. Si echáis un hoja al evangelio, como ha dicho Baelia, vais a ver que las estructuras que habían pasan de la prosa a la poesía, de la poesía a la invocación, de la invocación a la oración, e incluso narra pequeños juegos, incluso pequeñas oraciones, que no parece tener nada que ver ni con lo etrusco, ni con el propio culto a Diana. Por ejemplo, hay un momento en que te encuentras una piedra con un agujero en medio, o sencillamente redonda, que invoques al duende rojo. Sí, además es curioso, hay elementos que son claros referentes al folclor británico, o sea, está hablando de Titania, como Reina de las Hadas, está hablando de Robin. Exactamente. Robin Goodfellow, que en Italia al principio no tendría mucho que pintar, pero bueno, era otra época. Bueno, pues todo esto, de alguna manera, nos lleva a pensar, a modo de ya de conclusión, que es muy probable que si hubiese o haya algo real en Arabia, pero, aún así, hay fragmentos del texto que, aunque puedan parecer convincentes, reflejan claramente tendencias de la época y una ideología que los folcloristas barajaban, ¿no? Todo esto que hemos estado comentando. Bueno, esto nos lleva a pensar, ¿no?, que el trabajo de Leland es válido, siempre que lo consideremos como un documento de su época, en la que los modos de trabajo eran muy distintos y no existía el rigor histórico que se busca hoy en día. Por eso mismo, y desde una óptica menos romántica, hay que revisar el texto, como hemos hecho aquí un poco, y hay que romper estos mitos. Otra cosa que no hemos comentado. Las partes que cuadran menos con las fórmulas, por decirlo así, la explicación mítica del culto que sigue Leland, tiene toda la pinta de que necesites saber algo más para descifrarlo. Exactamente. O sea, parece claramente una alegoría, otra cosa, digamos que dentro de una comunidad cerrada se entendería, tendrías las claves para descifrar el texto del todo, para entenderlo, pero no es como un texto que tenga pinta de leerse de manera literal. También hay que decir, a modo de teoría loca que yo planteo aquí, si realmente era un brujo, quizá lo hizo todo a posta. Pero sí, es que nada impide que sea un culto, una práctica real de la época de Leland, donde abundaban las sociedades secretas, y él lo diera a conocer más o menos encubiertamente. O sea, que no tenga unos orígenes en la prehistoria no significa que no fuera un culto que existiera. Bueno, y por eso mismo, desde una óptica menos romántica, revisamos el texto y nos damos cuenta que probablemente el conjunto de ideas que le han recogido el folclor no podemos afirmar que son falsas y tampoco podemos afirmar que son verdaderas en tanto que lo que nos llega escrito del Evangelio. Todas las pruebas que pueden aportarse tanto a favor como en contra siguen esperando salir a la luz, pero de momento, y para ser justos tanto con el lado escéptico como con el lado creyente del texto, podemos afirmar que nos queda la sana duda y que quien quiera creer, que crea, y si no, es problema suyo. Exactamente. Y ahora, antes de irnos, vamos a un momento, una breve sección de agenda en la que vamos a anunciar un interesante sorteo. Bueno, pues vamos a comentaros que el sábado 13 en Madrid se va a llevar a cabo el Festival Celta, empieza a las 11 de la mañana y termina a las 10 de la noche en la tabacalera de Lavapiés. En Madrid, ¿no tenemos la dirección? Calle Embajadores 53. Muy bien, sí, sí me gusta que te la sepas, porque yo no, no me la he aprendido. La entrada es gratuita. Ajá, y bueno, pues allí vais a encontrar desde conciertos, de folk, cuentacuentos, juegos, degustaciones de artesanía. También Manuel Velasco va a estar allí para presentar dos libros y bueno, pues si vais por allí, os gustan, os comentaréis, pues nosotros encantados porque no conocemos el evento. Todo esto lo organiza Tarani Recreación Cultural Histórica. Tiene bastante buena pinta, no nos vamos a poder desplazar, pero bueno. Exactamente. Luego, otra cosa con la que empezábamos la semana es que estamos en época de regalos y nunca está de mal recordar que si pensamos traer un cachorrito, muchos niños piden, pues tener un perrito, un gatito, pues si estamos pensando en traer un animal a casa, pues ser conscientes de que necesitará espacio, cuidados y atención, pues independientemente de los cambios que nos depare la vida, por lo que si no podemos asumir este compromiso, pues mejor no llevar ningún animal a casa. De todos modos, existen otras opciones como la acogida temporal de animales rescatados de las calles o, por ejemplo, hacernos voluntarios de un refugio o apadrinar algún animal dentro de él. Nosotros hemos decidido apuntarnos y difundir una iniciativa que lleva a cabo la SPAM, que es la Sociedad Protectora de Animales de Mataró, que es un micropadrinazo. Entonces es una opción en la que por solo un euro al mes pues podemos colaborar con el cuidado de aquellos perros y gatos que por su avanzada de edad o por temas de comportamiento o de salud pues es más difícil que sean adoptados y por lo tanto se tienen que quedar en el refugio. El procedimiento es muy sencillo, es seguro, se hace a través de PayPal y no hay un tiempo de permanencia mínimo. O sea, es solo un euro al mes y ya está. Os invitamos a editar la página, es micropadrinazgospam.com lo tenéis en catalán y en castellano. Y bueno, pues podéis conocer más acerca de esta iniciativa y también pues de otras relacionadas con la ayuda a los animales de los refugios en diferentes modalidades, ¿no? Algunas incluyen que podáis ir al refugio y cuidar al animal allí. Y para finalizar vamos a anunciar nuestro sorteo irisiano de Yule en Solsticio de Invierno, Yol o como la Saturnalia o como demonios la queréis llamar. Y no es nada más y nada menos que el libro de Pilar Pedraza, Bruja, Sapos y Aquelares de la editorial Valdemar. ¿Me recuerdo mal? Sí, es de Valdemar y esta es de este año. Se publicó en 2014. Es interesante que lo leáis porque esta mujer defiende toda la teoría de Murray y de Michelet. Pobrecita. No tan así. Es un libro muy curioso porque es un libro moderno, actual, 2014, digo yo, lo habrá escrito hace poco, que entre las fuentes consultadas para realizarlo está precisamente Jules Michelet y Margaret Murray. El libro es un comentario bastante asequible acerca de la imagen de las brujas a través de la historia. Habla de las brujas en el cine, por ejemplo, las brujas en el arte, en la pintura y tal, y de las brujas en la literatura. Y es un recorrido bastante ameno. Vais a encontrar, si os gustó, el programa de la brujería en la antigüedad. Ella también hace la reflexión sobre Medea, sobre Circe, sobre Écate. Y bueno, pues luego continúa a tratar más temas. Juana de Alco también lo comenta. Por eso es un libro ahí que viene a cuento con el programa de hoy, entre el programa y el del otro día. Exactamente. Y bueno, pues está muy bien, la verdad. Hay cosas con las que estamos de acuerdo, cosas con las que no estamos de acuerdo, pero es interesante tenerlo, porque es un libro publicado aquí y que toca estos temas de lo que sabe, sabe, y lo que no, pues ya... Pues nosotros, como somos así de majos, lo sorteamos para todos aquellos que participen de una manera muy erisiana, que es nada más y nada menos que compartiendo el programa que más os haya gustado, obviamente compartirlo en Facebook, por Twitter no nos da igual. Sí, porque no vemos. Exactamente. Compartir por Facebook el programa de todos los que hemos hecho el que más os haya gustado y nos etiquetéis en la publicación. Encrucijado a Pagana, este es el programa que más me ha gustado, quiero participar en el sorteo y el sorteo finalizará a final de año, el 31 de diciembre, exactamente quedan, a partir de hoy quedan 21 días, ¿me recuerdo mal? ¿Sí, no? 21 días, sí. Yo cuento muy mal para atrás. Estamos a 10, ¿no? Estamos a 10. El 31 quedan 21 días, son 21 días de sorteo en los que todos vosotros podéis compartir el programa que más os haya gustado, etiquetarnos y decir que estáis participando en el sorteo para el libro de Pilar Pedraza. Además de esto, enviarnos un mensaje diciendo que habéis participado y que nos habéis etiquetado en la publicación. Si vemos que no nos habéis etiquetado, os avisaremos etiquetándonos, aunque sea en un comentario. Para llevar un control de los participantes. Exactamente, para llevar una contabilidad de la participación. Así que... Lo podéis compartir desde e-books, lo podéis compartir desde nuestra web, que es encrucijadapagana.org, lo podéis compartir desde YouTube, desde donde sea más cómodo o desde donde soláis el programa. no tenemos preferencia. Y solo deciros que mucha suerte, que hay participaciones, no hay ni mínimas ni máximas, si alguien quiere compartirnos 20 veces tendrá 20 participaciones, pero también deciros que Eris es muy caprichosa y que a veces sencillamente seguía a dedo, porque es así de maja. Pero como no, obviamente, probablemente sea Saturno, el que ya hemos visto en una foto muy bonita en el micropadronazgo, el que realice el sorteo y obviamente será público, grabado en vídeo, para que veáis que Eris decide esto. Así que queridos oyentes, que Eris os asista y nos despedimos por hoy. Como ya he dicho, nos despedimos de hoy y esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro grado y con esto nos despedimos del año civil y os deseamos a todos un feliz solsticio de invierno, Yule, Saturnalia, Yol o lo que queráis celebrar. Que el nuevo sol os dé energías renovadas y una buena sonrisa que la necesitamos. Desde el equipo de Incrucijada Pagana agradecemos la labor técnica de Xavi Casas. Gracias, Xavi. ¡Feliz Navidad! Vale. Damos las gracias a Eris por su espléndido tutelaje e inspiración y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online o a través de los podcasts en iVoox o en nuestro canal en YouTube. Volveremos el próximo 14 de enero con un tema por concretar y estas semanas que nos separan del próximo enero vamos a actualizar la web y a pasaros las notificaciones con el material que tenemos de las jornadas que se hicieron el pasado 15 de noviembre. Efectivamente. También acabaremos de publicar todos nuestros programas en YouTube que ya nos quedan poquitos. Y bueno, así estaramos al día para empezar el año al día. Exactamente. Que luego llega la prima vena y hay que ponerse las pilas. Y no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras opiniones ideas, sugerencias y vuestras participaciones en el del sorteo orisiano a encrucijadapagana arroba gmail.com o en mensaje privado por Facebook. Esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Saraño de la Radio en Encrucijada Pagana nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto y feliz regreso del sol. 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 11, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 9, 11, 12, 9, 11, 11, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!